Como San Vicentana, les pido de todo corazón a todas las familias, sobre todo aquellas que tienen adultos mayores, que tienen enfermos con algún tipo de crónicos, que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario. Por favor, quédense en sus hogares, porque el enemigo está a la salida de nuestras casas. Y lo que es peor, no tenemos los medios para detectar quién podría estar infectado y quién no, y cómo se va a ir propagando este virus asesino que afecta mundialmente a casi todos los países del mundo. CC por Antarctica Films Argentina